Ahora viene, hace frío por las noches, se siente tu ausencia, hace falta tu presencia, me atormenta tu indolencia Oye mamita Toda la gente, toda la gente, toda la gente está contenta y está gozando Toda la gente está contenta y está bailando, toda la gente está contenta y está cheleando Toda la gente está contenta y está gozando Para gozar, para bailar, para gozar, para gozar, para bailar Para gozar, para bailar, para gozar, para gozar, para bailar Sigue la fiesta, sigue la rumba, sigue la fiesta de la cumbia Sigue la fiesta, sigue la rumba, sigue la fiesta de la cumbia Y ahora viene, hace frío por las noches, se siente tu ausencia, hace falta tu presencia, me atormenta tu indolencia Oye mamita Y te lo dicen los hijos No te lo dicen los hijos Oye mi hermano, compórtate No, no, no Che, suena más Hace frío por las noches, se siente tu ausencia, hace falta tu presencia, me atormenta tu indolencia Acabaste con mis años, me causó su gran dolor, te entregué con toda el alma Y solo merezco yo Que te pasaré en tu mente, ni siquiera ya me miras, ay no se impante el otro día, soy alguien que es suficiente ¿Cuándo acabará mis penas? ¿Cuándo acabará mi dolor? ¿Cuándo? ¿Cuándo acabará mi dolor? ¿Cuándo acabará mi dolor? ¿Cuándo acabará mi dolor? ¿Cuándo acabará mi dolor?